El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Homenajes en vida, destacados, reconocimientos, un buen momento para exaltar lo nuestro. Dejando huellas, bienvenidos. Bueno, aquí estamos de nuevo en un capítulo más en Dejando Huellas, homenajes, reconocimientos en vida a diferentes personalidades de este hermoso país que se llama Colombia. Y hoy tengo el placer de darle la bienvenida, podría decirle el rey vallenato, el rey del acordeón, un acordeonero profesional, un juglar en el Valle del Cauca. En fin, un ser maravilloso que con su profesionalismo ha hecho sentir ese folclor del vallenato aquí en la ciudad de Santiago de Cali. El invitado hoy en Dejando Huellas, el reconocimiento en estos 25 minutos es para un gran ser humano que nos estará contando su historia de vida y obviamente haciendo sentir ese acordeón. Así que pendientes, ya se van a dar cuenta de quién se trata. Bienvenidos. Dejando Huellas Dejando Huellas Dejando Huellas Hay hombres Con sentimientos, el compadre Ale Flores Y en la ciudad de Cali, Roche y Vito Misiones Muy bien, aquí estamos con el rey del acordeón profesional, Álex Flores, nuestro invitado hoy en Dejando Huellas. Bienvenido. Bueno compadre Cabeto, muy complacido de que me des esta oportunidad en tu bello programa Dejando Huellas. La verdad que complacido de que me hayas venido a visitar aquí en mi sector, aquí en Meléndez, gente de gente, como usted puede imaginar, gente muy bonita que me ha acogido de hace mucho tiempo. Y la verdad que complacido, pues aquí para pasar un rato chévere, bien bacano. La verdad nosotros también nos sentimos, se me pegó. De eso se trata de pasarla muy bien y hombre pues felicitarlo, por ahí me he dado cuenta que ha participado en muchos festivales del vallenato, no solamente en Cali sino también por allí a la costa norte y todo eso. Y por eso ya usted reunió los requisitos para estar en Dejando Huellas, este espacio de reconocimientos en vida. ¿Cuánto tiempo ya con este instrumento tan maravilloso? Bueno Cabeto, yo comencé desde la edad de 8 años. Bueno, fue algo que un regalo que me hizo una tía cuando vino de Venezuela, ya viajaba, vivía por allá por Venezuela y me regaló un acordoncito de juguete. Y pues mi papá como hacía parte de un grupo que se llamó Los Originales en mi pueblo, en Sahagún, Córdoba, pues yo me hice digamos en ese ambiente de folclor y de gente, pues digamos en la parranda por decirlo así, la parranda vallenata típica. Y pues mi oído se fue educando poco a poco y eso es el resultado de lo que soy ahora. ¿Qué podemos decir? ¿Qué más autóctono o qué es más propio de Colombia? ¿El vallenato o la salsa? Hermano, yo puedo decir, pues con todo el respeto, el vallenato es digamos, es un género que se nació aquí en Colombia y el vallenato dejó de ser incluso de una región para convertirse en un, digamos, se expandió para convertirse en un folclor a nivel nacional e internacional. La salsa, según creo, nació en Nueva York, que se ha tomado esos elementos, digamos, musicales y se han tomado, se han acentuado aquí en esta ciudad, pero sí tengo conocimiento que la salsa sí nació en Nueva York. Muy bien, aprovechamos este momento y saludamos a todos los acordoneros que hay aquí en el Valle del Cauca, en el sur occidente colombiano, a todos los cantantes también que de verdad gustan mucho del vallenato, del parrandón o de la chisga, muchos le llaman así, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Así que para todos un saludo, de verdad, muy cordial y que siguen trabajando fuertemente en esta hermosa ciudad. El acordeón, ¿cómo podemos describir el acordeón? Hablemos de sus composiciones. Bueno, el acordeón, pues, digamos, es un instrumento que hace parte de los aerófonos. ¿Aerófonos? Sí, aerófonos, claro. Todo es pulsado por el aire y tiene un sistema, un mecanismo que se pulsa acá en la parte de la mano derecha, donde se hacen las melodías y en la parte izquierda, donde están los bajos, donde es el acompañamiento. Digamos que el acordeón es, digamos, un piano y el acordeón de botones tiene una, digamos, una característica de que, a nivel musical, puede decirse que dentro de las distancias que existen de nota a nota son más cortas que la de un piano normal y por ende da esa, digamos, esa connotación o da esa posibilidad de hacer muchas cositas de lo que ustedes escuchan, lo que es el vallenato como tal. ¡Gracias! 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 Bueno, compadre, ¿y qué se necesita para aprender a tocar el acordeón? Bueno, ante todo, pues, debe haber, digamos, el sentido auditivo, pues, la parte de la audición es muy importante porque, digamos, de ahí se desprende todo este proceso de aprendizaje, pues, se debe hacer un buen entrenamiento auditivo, además de eso, pues, conocer el instrumento armónicamente, pues, como si estuviera estudiando un piano, una guitarra, entonces, pues, también tiene su, digamos, su cuidado y su, pues, un tiempo prudencial para poder llegar a tener, ser virtuoso en este instrumento. ¿Alguien disciplinado en cuánto tiempo demora para aprender a manejar el, a tocar el acordeón? Bueno, en la experiencia que llevo con los alumnos, con los aprendices... ¡Ah, está el teacher también! Pues, por supuesto, claro. Aquí, pues, bueno, va a dar la oportunidad de, pues, sí, de comentarles que el año pasado estuvimos en Valledupar con un alumno aquí, pues, nacido aquí en Cali, entonces, pues, lo preparé para el Festival Vallenato, estuve en la categoría de aficionados. Entonces, a ver, comenzamos un proceso de un año, juicioso, porque eso también, de acuerdo a la actitud que tenga y la disciplina que tenga la persona, pues, lógicamente, que el proceso va a ser mucho más rápido. Entonces, pues, yo creo que, que un año y, digamos, el entrenamiento como tal, unos seis meses, o sea, de acuerdo a, pues, que vaya conociendo el instrumento, que el ensayo como tal, porque además de la tutoría que uno hace como, como orientador, eh, el aprendiz debe tener también su dedicación. Pues, los profesores y los maestros dicen que en ocho horas diarias se puede llegar a un virtuosismo en el instrumento que sea. Sí, necesita mucha disciplina, necesita mejor tener ese folclore, ese amor por la música. Compadre Ale Flores, ese es el homenaje que hoy le estamos haciendo a este gran artista de la ciudad de Cali. ¿Cuánto tiempo ya aquí en la ciudad de Cali? Hermano, yo tengo nueve años en esta bella ciudad que, la verdad, me siento muy agradecido por ella, por el, digamos, el calor que me ha brindado esta ciudad. Y la verdad que aquí tuve la oportunidad de, además, pues, yo cuando vine de la costa vine empíricamente, pues, con conocimiento empírico, autodidacta. Pero aquí en la ciudad, a través del Instituto Popular de Cultura, pues, me pude formar académicamente como músico. Perfecto, muy bien. Y este hermoso aparatico, ¿sí le llena la nevera? Bueno, la verdad que hay momentos, tú sabes, como todo. ¿Cómo digo? Hay playa alta y playa baja. Perfecto. Hay temporadas que, pues, la verdad que uno, pues, puede decir que se puede saborear esa, digamos, esa parte económica. Pero seguimos, yo creo que el amor al arte, pues, yo creo que sobrepasa todas las expectativas y cualquier necesidad o cualquier adversidad que uno tenga en la vida. O sea, como quien dice, mi profesión no me enriquece ni me pobrece, pero la paso bien. Muy bien, así es, así es. Recordemos esa infancia, ¿de dónde es que es exactamente Aleflores? Bueno, yo nací un primero de abril del año 1978. Nací en un pueblo que se llama el municipio de Sahagún, Córdoba, más conocido como la ciudad cultural del departamento. Y la verdad, pues, digamos que mi pueblo, pues, a nivel cultural tiene muchas, digamos, muchas eventos que lo hacen grande y muy reconocido a través del Festival de la Cultura Nacional. Festivales de acordeones también. Y, pues, la verdad, la gente, pues, digamos que mi pueblo, pues, digamos, en todos los pueblos de Colombia, pues, la gente cada vez quiere superarse más y llevar como que ya ser cada vez mejor. ¿Ha vuelto a su tierra? Hermanito, tengo ya unos añitos que no voy. La verdad que siempre extraña uno el calor, la comidita y... Como lo dijo Noé Morales, ¡qué ingaractitud! Pero hay familia todavía por esos lados. Sí, claro. Actualmente tengo... Peor. Afortunadamente tengo a mis padres aquí, mis hermanas, que nos radicamos aquí en esta ciudad. Pero todavía quedan los abuelos, los tíos, los primos y toda esa recocha de familia que todavía hayan... Pues, compadre, armemos la recocha aquí y hagamos algo bien chévere en este momento para que todo mi público maravilloso y mis televidentes se deleiten escuchando aquí el sonido del acordeonero Ale Flores. Bueno, vamos a tocarle aquí un vallanadito clásico, muy conocido acá. ¡Ay, hombre! ¡Compadre Eliseo! ¡Ay, mi compadre Jefferson! ¡Ajá! ¡Consentimiento! En la ciudad de Cali, la mujer más linda del planeta, Adriana Catalina. ¡Consentimiento! ¡Aplausos públicos! ¡Eso, qué maravilloso! ¡Ahí está el público, va el público! ¡Tenemos al público acá! ¡Ah, se puso bueno! La gente del palco VIP, estamos en Dejando Huella y le hacemos reconocimiento directamente desde el barrio Meléndez a la cordonero Ale Flores. ¡Ya volvemos! Están viendo, Dejando Huella, ya regresamos. ¡Una manito arriba, sí, sí! ¡Una manito arriba, sí, sí! ¡Ecutí, veré, cutí, veré, cutí, veré! ¡Ja, ja! ¡Mucha vibra! ¡Histeria Colombia! ¡Mucha potencia! ¡Mucho ambiente en tarima! ¡Ellos son los animadores de eventos! ¡Haga de su fiesta la más divertida de todas! ¡Contacte ya a su animador al 311-708-6057! ¡Oye, no jodas! ¡Qué cosa tan bacana, caballero! Estamos de nuevo en Dejando Huella. En un rincóncito de nuestra costa y un café y yo, en guata de caña se queda ya la uña de río. En un rincóncito de nuestra costa y un café y yo, en guata de caña se queda ya la uña de río. ¡Gracias! 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 ¡Agracias! ¡Gracias! 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 El maestro, el rey, el hombre que sabe cómo la movidas cuando el acordeón es el compadre Álex Flores. ¡Venga! ¡Qué chévere! Gracias de verdad por estar ahí con nosotros continuamente, por no cambiar de canal. De verdad, lo felicitamos. Yo he visto que los acordeoneros ahí en Tarima tienen una cantidad de acordeones, tiene dos, tres, cuatro. ¿Eso por qué? Bueno, digamos por la estructura musical de cada instrumento El acordeón no es como un piano o como una guitarra Que en el mismo instrumento se puede tocar la misma canción En el vallenato sucede con los acordeones diatónicos de botones Hay la necesidad de tener varias opciones Porque de pronto unos son más altos, otros son más bajos Y de pronto toda canción no ha sido grabada O la verdad que toda canción no ha sido grabada en un solo acordeón A excepción de los clásicos, de la música clásica Que se tocaban unos acordeones que digamos Hablando un poquito de la historia, aprovecho para decir Los acordeones que vienen de fábrica, de joner Son unas tonalidades específicas como los acordeones Que vienen afinaciones de lar, sol, similar, bemolizado O gcf que es un sol, do fa Los técnicos aquí en Colombia han desarrollado Digamos un proceso de alteración a estos instrumentos Para sacarles otros sonidos, otros colores a los instrumentos Por eso es que usted escucha la música romántica de muchos acordeones Por ejemplo aquí A diferencia del acordeón este negrito que tiene un timbre distinto Que es un acordeón brillante y este se llama que es un acordeón armonizado Entonces cada canción tiene digamos para reenriquecer la obra que se está haciendo Que se va a interpretar Entonces se tiene varios Y para acomodar al cantante que es lo principal Porque pues digamos en este acordeón de pronto le queda A ti te queda alto, entonces acá te queda mejor Entonces por esa sencilla razón es que se tienen varias opciones de acordeones Muy bien O sea, eso es como decir, por ejemplo ¿Usted se acuerda de la Pitágoras? Cuando No mentiras, que bien Disfrutar, la vida es para gozar La vida es para disfrutar, para pasarla muy bien Dígale no a los problemas Dígale no Por favor, para que tenga una vida digna y la pase muy bien Aquí estamos disfrutando Y estamos transmitiendo un mensaje de amor y paz a toda la ciudadanía A todos los clientes que siempre están ahí pendientes del canal Cari TV Y obviamente ese programa que se llama Dejando Huella Hablemos de títulos obtenidos De festivales, vallenatos donde haya participado y haya sido elogiado Bueno Cabeto, yo comencé en el año 96 Cuando ya culminé mis estudios de bachillerato Pues digamos, tuve unos añitos Digamos unos 5 años Asistiendo a muchos festivales Entre esos festivales de la leyenda vallenata Donde tuve la oportunidad de estar como semifinalista Y en la parte de nuestra región Lo que es el departamento de Sucre, Córdoba Pues gané muchos festivales Entre esos de mi pueblo Estuvimos en Montelíbano Estuvimos en Arjona, Bolívar Y en muchos otros eventos Y aquí en Cali cuando se hacía Realizaban los festivales vallenatos Tuve la oportunidad de estar 2 años en el segundo puesto O sea, se me siempre fue esquivo la corona Pero, bueno, puede decirse que estuve ahí cerquita Y entonces, y hace 2 añitos estuve en Valle del Parque Como ya en categoría profesional ¿Y cómo le fue? Bueno, estuvimos en la ronda eliminatoria Pues tú sabes que es un evento De que hay que hacer mucha carrera Hay que estar insistiendo todos los años Digamos que a veces a uno le toca hacer muchos recursos Buscar muchos recursos, ayudas Para poder asistir a ese festival Porque, digamos, da la característica De que no, este evento no cubre ninguno de los gastos De ninguno de los participantes Entonces, pues, a veces uno sostiene Digamos, las ganas existen Pero a veces los recursos Los sentimientos económicos, compadre Los sentimientos económicos a veces no colaboran O sea, que si yo no le hundo estos bondones acá Él no corre, no funciona ¿Por qué lo siento como frenado? Todos ejercen este Si tú, claro, hay que pulsar los botones Y todo el sonido a través del fuello Este se llama fuello Estas son las cajas de resonancia Son los teclados, la liga, los bajos Entonces, aquí se produce el sonido Cuando tú pulsas hacia afuera Cuando hace evento, pues, ya Se, se, se Te da la, la vibración de las, de las notas Háganlo otra ahí Otra bien, yo la acompaño, compadre Bueno, hagamos Yo no soy policía, pero acompáñeme Sí, hagamos esta Y compadre Guancho y Hincho Ah, ¿se puede? Claro que sí Hay futuro Hay futuro, nos pueden contratar O me pueden contratar para sus serenatas Si de pronto quieren reconquistar ahí a su señora No sé Pueden contratarnos al número O espera un tico Al celular que aparece en pantalla Ok, muy bien Dejando Huella, haciendo homenaje y reconocimiento Al maestro Al profesional del acordeón Ale Flores Aquí en Dejando Huella Al canal Cali TV Están viendo Dejando Huella Ya regresamos Una manito arriba Sí, sí Una manito arriba Sí, sí Mucha vibra Misteria Colombia Mucha potencia Mucho ambiente en tarima Ellos son Los animadores de eventos Haga de su fiesta La más divertida de todas Contacte ya a su animador Al 311-708-6057 Oye, no jodas Qué cosa tan bacana, caballero Estamos de nuevo En Dejando Huella Aquí continuamos disfrutando De este gran homenaje y reconocimiento Que le estamos haciendo a Ale Flores Reconocido Acordeonero En el sur occidente colombiano Hablamos de su familia Ale, sus padres Bueno, mis padres Bueno, gracias a Dios Digamos, todavía los tengo con vida Ellos están aquí en la ciudad de Cali Conmigo Tengo mis hermanas también Y tengo mis tres hermosos hijos En esta bella ciudad Y la verdad que Digamos, me siento Agradecido con Dios Porque no es fácil Llegar a uno Digamos De un pueblo distinto Somos colombianos Pero somos distintas costumbres Claro Y de pronto contar con esa Digamos, esa calidez Con que esta ciudad Nos ha brindado ¿Se lo recibieron bien? Hombre, de primera ¿También que se quedaron? También que nos quedamos Perfecto, muy bien ¿Padre, cuántos hijos? Tengo tres niños Tres hijos Oye, y alguien así en la familia Su papá, su mamá También toca algún instrumento Del folcloro, ¿no? Bueno, como te decía al principio Mi papá hizo parte De una agrupación Los originales En el pueblo Él tocaba la caja Y entonces, digamos Yo aprendí a tocar caja primero La caja vallenata, ¿no? Y la verdad que Pues ahí comenzó Mi entranamiento auditivo Y ya cuando Lo que te comenté Mi tía me regaló un acordeón Luego Y por ahí se fue Y por ahí sí Porque eso comenzó Eran tres instrumentos, ¿no? La caja La guacharaca Y el acordeón Esa es la historia Del vallenato, ¿no? Así es Y ahí para acá Ya comenzó a agregarse Instrumentos Variados Sí, claro Ya cuando viene la parte Comercial Cuando ya pues Las casas disqueras Comienzan a difundir Este bello género Se le imprimen Otros instrumentos Como la guitarra El bajo Las congas Los timbales Y ya pues digamos Que se completa El formato musical Muy bien Pues ese tiempo Se lo hemos querido dedicar A Ale Flores Reconociendo el trabajo Que ha hecho musicalmente Con el acordeón Y pues estamos llegando A la parte final Queremos desearle lo mejor Muchos éxitos Que siga usted enseñando Que siga regándose Folclor En todo el país Y obviamente En el mundo Cabeto Cabeto Agradecido contigo Con Jefferson También La verdad que pues Este programa Dejando huellas Siempre va dejando Sembrando esa semillita En cada televidente Donde a cada hogar Donde ustedes llegan Siempre llevando un mensaje De alegría Y de paz De armonía A todas esas familias Que tanto lo necesitan Y la verdad Que miles de bendiciones Para ustedes A ustedes Amigos Muchísimas gracias Gente de las redes sociales Y sigan disfrutando Porque finalizamos Con otra Tocadita ¿Cómo se le dice? Una tocada O una sonada O como se le dice Cualquiera Cualquiera Entonces toquese Algo bien bacano Oye Mello Tóquese Una Ayongue Dejando huellas Dejando huellas Dejando huellas